Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos a todos ustedes por el primer portal de televisión vía internet desde Tunja, Boyacá, Colombia. Nos encontramos en la oficina de la Secretaría de Hacienda con el doctor Jorge Alberto Bravo Rubián. Precisamente él es el secretario de Hacienda en esta administración, inició el primero de enero como anunció a todos los secretarios. Pues hoy nos trae la inquietud de cómo va la recaudación de los impuestos, qué valores se han recaudado. Asimismo, el día de ayer el Consejo Municipal de la Ciudad aprobó algo para el presupuesto, pero qué mejor que él, que estaba allí en la reunión, como lo vieron ustedes en el video también, nos cuente qué fue lo que consiguieron, qué fue lo que el Consejo aprobó precisamente para la ciudad de Tunja. Doctor Jorge Alberto, bienvenido a nuestro micrófono. Bueno, muy buen día para todos, muy buenas tardes o muy buenas noches. Sí, efectivamente el Consejo ayer aprobó el proyecto de acuerdo número 013, el cual tenía por objeto incorporar en el presupuesto la suma de 37 mil millones de pesos, 37 mil millones de pesos que corresponden a 24 mil 900 millones de un superávit que se generó con recursos del año anterior, 1 mil 990 millones que corresponden a una transferencia que realiza la Nación en el mes de enero a la Alcaldía, y 11 mil 830 millones que son incorporados por reservas presupuestales. Estos recursos de reservas presupuestales ya son compromisos que se adquirieron en el año anterior y que es necesario ejecutarlos este año. Disculpe, doctor José Alberto, le interrumpo ahí antes de seguir con la charla. Esto, usted dice que un superávit, ¿nos sobró la plata en la administración anterior? ¿O por qué quedó eso ahí con tanta necesidad que tiene el municipio? Sí, lo que es importante de ver, Presidente, es que con corte a 31 de diciembre del año anterior, la administración obtuvo recursos por el orden de 202 mil millones de pesos. El gasto a 31 de diciembre del año anterior igualmente fue por el orden de 174 mil millones de pesos. La diferencia entre el ingreso, los 202 mil y los 174 mil millones de pesos, es lo que genera el superávit. O sea, son valores que están disponibles para ejecutarlos este año. Entonces, la conclusión, sí, o sea, el año pasado no se ejecutaron estos recursos y por ende es necesario incorporarlos en el presupuesto este año para poder iniciar la ejecución. Bueno, y todos estos dineros, precisamente el acuerdo 13 de ayer, ¿cuál es la meta? Más o menos, usted nos puede contar, ¿para dónde van destinados estos dineros? Sí, o sea, la destinación, muchos de estos recursos cuentan con destinación específica, porque provienen de la nación y ya tienen una normativa que de una u otra manera establece la forma como se tienen que usar. En conclusión, básicamente, el 38% de estos recursos se va a destinar a infraestructura. Dentro de infraestructura hay una parte de esos recursos que se van a incorporar al tema de malla vial. Un 37% están destinados para educación. Y el restante, o sea, por el orden del 14%, se van a destinar a otras necesidades del municipio, entre otras, cultura, recreación y deporte, primera infancia, etc. Bueno, doctor José Alberto, esto es para aclararle a la comunidad que no los 37 mil millones que aproban ayer se pueden gastar como se quiera o destinar para lo que se quiera. ¿Ya hay dineros, como lo decía usted, adjudicados, digámoslo así? Sí, o sea, ya el año anterior quedaron compromisos por el orden de 11 mil 830 millones. Son contratos que se suscribieron y que este año es necesaria la ejecución y por ende el desembolsar de esa plata implica que esas reservas por normativa también se tengan que incorporar al presupuesto. Bueno, queremos agradecerle al doctor Jorge Alberto, sin embargo ya le queda la invitación hecha para poder hacer la entrevista que venimos haciendo con todos los secretarios, saber un poquito más de ellos y por supuesto las funciones que desempeñan para la ciudad de Tunga. Sobre impuestos, ¿qué nos puede adelantar? Pues ya vamos a hablar precisamente con la persona encargada, pero ¿qué nos puede adelantar usted como secretario de Senda? ¿Cómo va lo de los impuestos? Bueno, en términos generales el balance para nosotros es muy satisfactorio. Agradecerle a la comunidad la voluntad de pago. Bueno, en términos generales en este momento pues ya tenemos cerca del 30% de los contribuyentes que han cumplido con su obligación de pagar. Sentimos que el cumplimiento voluntario ha mejorado y creo que como va el recaudo vamos a cumplir las metas que se fijaron para este año. Con precisión, ya con unas cifras mucho más reales y atendiendo digamos las necesidades que tiene la comunidad frente al servicio que debemos de otorgarles, en este momento la directora de impuestos, la doctora Claudia Moreno, se va a dirigir a ustedes para comentarles ya mucho más detalladamente la situación. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge Alberto por haber aceptado esta invitación y a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Radio TV Colombia.